Gracias señor presidente, todas somos Verónica, todas. Diputada, le pido que nos concentremos en el tema porque me están pidiendo la palabra también diputadas del grupo parlamentario del PAN, entonces si no nos concentramos en el tema se va a abrir un debate paralelo sobre un tema que no está en este momento sobre la mesa. Gracias señor presidente, he solicitado el uso de la palabra para presentar en paquete las 17 reformas reservas al Código Nacional de Procedimientos Penales y como bien lo ha dicho el diputado que me antecedió que dignamente tomó la palabra porque lo hizo muy bien en defensa, me gustó lo que usted dijo diputado en materia de que este código es, es toda ley, es inacabada y perfectible, lo cual me parece que le tomo la palabra y agradezco que el diputado Manlio Fabio me haya dado la explicación por la que no podríamos en este momento presentar o aprobar las reservas y mis reservas serán objeto de reformas al Código Penal que presentaré a partir de esta semana para analizarlo con la visión de género. Compañeras y compañeros, el Código incorpora nuevas figuras y principios como la oralidad y la publicidad cuyo impacto en la vida de las mujeres víctimas de violencia debe analizarse desde la visión de género. Por eso en México 5 de cada 10 mujeres mayores de 15 años sufren algún tipo de violencia y este Código necesita, debe tomar en cuenta no a un sector, a más de la mitad de la población. Por eso he presentado reservas a los siguientes artículos. Inicio. Al artículo tercero consideramos que en el glosario de términos debe incorporarse precisamente la definición de perspectiva de género, es decir, mecanismo de análisis que tome en cuenta las diferencias existentes entre mujeres y hombres. En el artículo cuarto todo esto que voy a mencionar dan respuesta a recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado mexicano, a la Convención para Eliminar todo tipo de discriminación en contra de las mujeres en sus sexta y séptima recomendaciones que acaban de llegar al Estado mexicano. En el artículo cuarto también incorporamos que el proceso será acusatorio y oral y que uno de los principios que deben incorporarse que no están en el cuarto serán la inmediación y la debida diligencia que no están incorporadas en el artículo cuarto. En el artículo décimo, cuando se habla del principio de igualdad ante la ley, compañeras, compañeros, ¿cómo podemos redactar un código penal donde dice que todas las personas que intervengan en el procedimiento penal recibirán el mismo trato? ¡Hermosa redacción! ¡Claro que no! No, todas las personas que intervengan en el procedimiento penal recibirán un trato digno, un trato libre de discriminación y de estereotipos de género y tendrán igualdad de condiciones y oportunidades. No podemos tratar igual a quienes son desiguales, no lo podemos hacer. Sabemos de los derechos del victimario, pero no podemos tratar igual a uno que a otro en cuanto a la información y en cuanto a una serie de figuras jurídicas para darle el debido trato a las víctimas. En el artículo 15, en donde se habla del derecho a la intimidad y a la privacidad, en la sentencia de Campo Algodonero, una de las recomendaciones de la Corte era precisamente trabajar muy bien el tema de los delitos sexuales y nosotras estamos proponiendo que en delitos sexuales, se agrega un párrafo, cobrará especial relevancia el derecho a la intimidad de las víctimas, protegiendo en todo el procedimiento penal su vida privada y sus datos personales. En el artículo 17, estamos considerando que se tenga informada a la víctima u ofendido durante todas las etapas del procedimiento, que no sea únicamente al final del procedimiento. En el artículo 64, estamos considerando en las excepciones al principio de publicidad lo siguiente, en los delitos que afecten el libre desarrollo de la personalidad, contra la libertad y seguridad sexual, violencia familiar o sus equivalentes en las entidades federativas o aquellos que afecten gravemente el interés público. También estamos incorporando en el artículo 66 de intervención en la audiencia, en la audiencia dice que el imputado o su defensor podrán hacer uso de la palabra. Nosotras estamos incorporando que también se incluya a la víctima, al ofendido y a su asesor o asesora jurídica. Esto viene del informe que la Corte Interamericana de Derechos Humanos presentó precisamente en el informe sobre acceso a la justicia para las mujeres. En el artículo 86, donde se habla de notificaciones a defensores o asesores jurídicos, nosotros consideramos que deberán ser también cuando se designe un defensor o asesor jurídico y estos sean particulares, las notificaciones deberán ser también dirigidas a estos, sin perjuicio de la obligación de notificar al imputado. En el artículo 108, dice, para los efectos de este código se considera víctima del delito al sujeto pasivo. Hay un lenguaje discriminatorio y por ello estamos incorporando a aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional o en general cualquiera puesta en peligro o lesión de sus bienes jurídicos o de sus derechos como consecuencia de la comisión de un delito. También estamos, por supuesto, invocando y remitiendo a la Ley General de Víctimas en el mismo artículo 108. En el artículo 109 estamos cambiando el verbo donde dice que los órganos judiciales les faciliten el acceso a la justicia. No compañeras, no compañeros, la Corte Interamericana habla de garantizar, no de facilitar. Por eso para nosotras es muy importante incorporar el verbo garantizar y no facilitar. Y también en los derechos de las víctimas se dice a ser informado cuando así lo solicite, así lo dice el artículo 109. Nosotras estamos incorporando a ser informado en todo momento, como lo dice la sentencia Campo Algodonero que se emitió en contra del Estado mexicano. En el artículo, en el párrafo 21, estamos incorporando que al recibir atención médica y psicológica sea atendido por personas especializadas. Y también estamos incorporando a que se sea informado de las consecuencias del desistimiento de la acción penal, ya que se lo notifiquen de todas las resoluciones. Finalmente, en el artículo 132 estamos hablando de que al atender situaciones de violencia contra las mujeres, las y los funcionarios policiales deberán abstenerse de realizar… Permítame un segundo, diputada Marta Lucía Mícher, la grosería que le cometo al interrumpirla. La diputada Lourdes Amaya quiere hacer una pregunta, pero no procede porque la diputada está presentando reserva y yo estoy obligado a respetarle su derecho a presentar reserva. Continúe, diputada. En el artículo 132, donde se habla de las obligaciones del policía, o sea, de la y el policía, estamos pidiendo que se atiendan situaciones de violencia contra las mujeres, que los y las funcionarias policiales deberán abstenerse de realizar cualquier observación o comentario de carácter sexista. Ay, mira cómo traías la falda, madrecita, pues cómo no quieres que te peguen. Evitando en particular minimizar los hechos o responsabilizar a la víctima. Tú tienes la culpa, mira qué hora llegaste. También en el artículo 137, donde se habla de las medidas de protección, estamos diciendo, aumentando un artículo, un párrafo que dice, en materia de los casos de violencia sexual y familiar contra las mujeres, el Ministerio Público deberá emitir órdenes de protección de manera inmediata. En el artículo 187, donde se habla sobre el control sobre los acuerdos reparatorios, estamos hablando también, en un último párrafo, dice que, salvo que hayan transcurrido cinco años de haber dado cumplimiento al último acuerdo reparatorio, o se trate de delitos contra la libertad y seguridad sexual o de violencia familiar o sus equivalentes. En el artículo 256, pedimos que no se aplique el criterio de oportunidad en los delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, contra la libertad y seguridad sexual, violencia familiar o sus equivalentes en las entidades federativas. En el artículo 265, compañeras, compañeros, no quiero ser la diputada que nada más es monotemática, pero aquí por eso me hicieron diputada, para defender los derechos humanos de las mujeres. Vuelvo a reiterar que en el artículo 265 y los 12 anteriores que he presentado, estamos hablando de los derechos de las víctimas de violencia familiar. En los casos de violencia en contra de las mujeres, además de la valoración de los datos y de la prueba, deberá darse valor probatorio a peritajes con perspectiva de género, en especial a los peritajes psicológicos de las víctimas en casos de delitos sexuales. Porque el hostigamiento sexual laboral, siempre el argumento que se da y del agresor es a ver cómo lo compruebas. Pero no saben que en un peritaje psicológico, claro que se puede comprobar que hubo un acto de hostigamiento sexual laboral. Finalmente, compañeras, estamos en el 338, presentando en la coadyuvancia en la acusación, dice el artículo que será dentro de los tres días siguientes. Nosotras estamos pidiendo que sean diez días siguientes de la notificación, porque así es como lo recomendó precisamente el informe sobre el acceso a la justicia de las Américas en 2007. Y de los testimonios especiales, que es el último artículo que nos estamos reservando, en el 366, consideramos que deberán realizarse, y esto es muy importante, los testimonios especializados o especiales en materia de secuestro de violación, el órgano jurisdiccional a petición de las partes podrá ordenar su recepción con el auxilio de familiares o peritos especializados. Para ello deberán realizarse en sala distinta y a puerta cerrada, con voz distorsionada, protección de iniciales y utilizar técnicas audiovisuales adecuadas que favorezcan evitar la confrontación con el imputado, como se hace en el Distrito Federal. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, señor presidente.